De mi colchón, a ver si está mi autoestima allí, pero no Yo que piso en falso, yo que piso en falso No sé caminar con zapatos de tacón No sé componer canciones de bailar, ni canciones en general Y perdóname cuerpo, por esta cabeza Por llenarte de humo, por no dejarte dormir Por follarme a la autocompasión, por no quererte una mierda Y por mirarte tan mal Por mirarte, por mirarte tan mal Y yo, que soy más de pastillas para dormir que de café Tú, que pierdes contra el sueño cuando me pongo la ropa otra vez